Estoy más que harto, no paro de recibir mensajes por todas partes, de un lado a otro como si fuese un perro faldero, o un perro mensajero, como sea, aunque bueno, quien me ha enviado ese mensaje ha sido el anciano, así que, me hizo esa poción tan increíble que aún la conservo, así que le debo un poco de, de bueno, le debo un poco de respeto, porque esa poción, la verdad, que fue el principio del final. Hola, ¿hay alguien aquí? Ahí estás, hola anciano, ¿qué has querido, por qué has querido llamarme? ¿Por qué me han hecho llamar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hola, joven, me he enterado de lo que le pasó a tu familia, te he llamado, para decirte que siento mucho todo lo ocurrido, es algo, atroz, fue algo sumamente horrible, Pero tienes que saber, que la vida continúa, el mundo está en peligro, y por tus ojos, veo que ya sabes, este mundo, lo está, pero bueno, como iba diciendo, Los crevipastas, han vuelto, de su encierro, parece ser, que han conseguido salir, no todos, pero algunos han conseguido salir, de la dimensión, donde ellos, estaban encerrados, Si te das cuenta, por todo el mundo, no paran de abrirse portales, mira por esa ventana, y seguro, que ves algún portal, yo veo, algunos por ahí, es, horrible, Los crevipastas, han conseguido pasar, ese portal, han aprendido, de que si salen de ahí, no morirán, y vendrán de nuevo aquí, Te he llamado, porque necesito que vayas a ese mundo, necesito que vayas a esa dimensión, para ver que está pasando realmente, Espera, me estás diciendo que, el portal que acabo de ver hace, unos minutos, es un, bueno, eso que había visto hace unos minutos, era un portal que, lleva a otra dimensión, Que es donde estaban los crevipastas, encerrados, quien encerra a los, a los crevipastas, o sea, quien encerra a los crevipastas, ahí, fueron los leones y los humanos, No, fue algo de fuerzas mayores, no te puedo decir quien, porque no lo sé, pero el caso, es que, se sabe, Y allí fueron encerrados los crevipastas, después de que fueran derrotado por los humanos, y los leones, ahí se vio el otro portal, ¿verdad? Lo noto en tu mirada, tienes que entrar, joven, tienes que entrar y averiguar que está pasando, no te preocupes, la forma de salir de ese, de esa dimensión, Es por otro portal, no hay tiempo, debes ir, por favor, el mundo lo necesita, El mundo lo necesita, está bien, si el mundo realmente lo necesita, iré, ya que, yo le he hecho mucho daño al mundo, Está bien, anciano, voy corriendo, voy a ir corriendo, antes de que se cierre ese portal, voy a entrar, y a ver que se cuece por esa dimensión, La verdad, es una dimensión desconocida, pero, seguramente, allí encontraré respuestas, ¿Qué es este lugar? Esta tiene que ser esa dimensión, ¿no? Esto, es muy extraño, como sea, igualmente, tengo mi espada y mi escudo, así que voy a andarme con mucho ojo, Y no solo eso, sino que encima, me voy a poner el casco también, por si acaso, el caballero oscuro no le tiene miedo a nada, A ver, este lugar, árboles que jamás había visto en mi vida, vegetación diferente, Aquí es donde estaban encerrados los kirbipastas, sonidos muy raros, un ambiente atroz, Malé, malévolo, ¿qué narices? Son, hola, hola, pequeños, un bebé, Estos también son... Estos también son kirbipastas Hola No voy a haceros daño No quiero haceros daño, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese ruido? Esta dimensión Necesito buscar respuestas, ¿vale? Ese mi anciano me ha dicho, tengo que entrar aquí Y ya, a ver, la verdad es que creo que he entrado demasiado precipitadamente Aunque, bueno, me ha mandado prisa, pero no sé qué estoy buscando realmente ¿Estoy buscando a kirbipastas? ¿Busco kirbipastas? ¿Busco algo? ¿Busco a alguien en concreto? ¿Quién encerró a los kirbipastas aquí? Según ese anciano fue un ente con un poder absoluto Con un poder demasiado poderoso No sé si creérmelo, la verdad ¿Habrá sido alguno de esos dioses que veneran tanto a los humanos? ¡Ah! ¿Qué narices? Una planta que hace daño Interesante Este mundo es muy oscuro Y la verdad es que El ambiente es Sombrío Hace mucho frío Este lugar es muy tenebroso Mira Ahí hay otro portal Podría volver a casa Entrando en uno de esos portales Vale O sea que los kirbipastas Han averiguado de que si pasan por ese portal No mueren Y pueden volver Algún kirbipasta Eso tenía que haber sido algún kirbipasta que salió, ¿no? Porque realmente O a lo mejor que entró A lo mejor un kirbipasta que entró aquí Cuando yo los ataqué Y los intenté destruir a todos A lo mejor Este árbol, esta rama ilumina ¡Hadas! ¡No puede ser! No puede ser Las hadas Imposible No puede ser Mi madre Mi madre me contó historias sobre las hadas Pero Me decía que solo eran cuentos Son reales O sea que Realmente mi madre Si vio una hada de verdad Mi madre me contó una vez que vio una hada Los cuentos que le contaron de niña Eran reales Aunque solo las vio una vez Pues increíble Increíble Las hadas son kirbipastas Tiene sentido realmente Renos Hola Pero no veo kirbipastas Solo veo hadas Renos Animales más bien Increíble Increíble Las hadas Son reales Pero No veo kirbipastas Espera ¿Esto qué es? A ver Esto Esto se nota que no lo ha Esto no es natural Esto lo ¿Qué ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué se escuchan truenos si no hay tormenta? Todo Todo contiene eco Hay alguien Me siento observado ¡Maldita sea! Debo salir de este lugar Debo salir de esta dimensión Debo salir de este lugar oscuro Me tengo que ir No aguanto más La oscuridad que hay en este lugar es demasiado para mí Necesito encontrar un portal Ada ¿Puedes ayudarme? ¿Ves algún portal para poder salir de aquí? ¿Sí? ¿Dónde? 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 Ada ¿Tú me has hablado? ¿Dónde hay un portal? ¿Dónde hay un portal? ¿Dónde hay un portal? ¿Qué? ¿Por aquí? Un momento ¿Por aquí hay un portal? ¿Por aquí es? Se están riendo de mí No entiendo nada Necesito salir de aquí Necesito encontrar un portal No aguanto mucho más Me estoy volviendo loco Este lugar es demasiado oscuro No sé qué quería ese anciano que hiciese aquí Pero No No quiero estar más aquí dentro Quiero irme ¿Dónde está? No quiero No puedo volver a casa Maldita sea Quiero volver a casa Quiero volver al mundo normal Quiero volver al mundo Quiero volver a mi mundo No No aguanto más aquí No aguanto más ¿Dónde hay un maldito portal? Maldita sea Un portal Un portal Un portal Necesito un portal Espera Espera Estos animales Brillan Sus cuernos y sus ojos brillan La hada me ha mentido Son malvados Esas hadas Aquí abajo Aquí abajo Puede haber algo ¿No? Puede haber No me fío Ni un pelo No quiero No 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 quiero estar más aquí Necesito volver a mi casa Necesito volver al mundo Pero necesito Encontrar un portal Es todo muy oscuro No 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 comprendo Cómo pueden vivir aquí Los creepypastas Aunque bueno Tuvieron que Adaptarse Sí o sí Ya que la oscuridad Está en sus corazones ¿No? Ellos son pura maldad Si no porque iban a intentar Matar a mi familia Intentaron reclutarme Intentaron matar a mi familia Porque me negué A unirme a ellos Pero esto Es muy extraño Esta oscuridad Es pura Es pura maldad Noto como En mi interior sale Toda mi maldad No quiero estar mucho más tiempo aquí No puedo Noto como que cada vez La oscuridad que Que hay en mi interior Se va apoderando de mi cuerpo Este lugar Es mortal Para todo aquel Que quiera entrar Todo aquel Que entra aquí Se vuelve malvado Por eso Los creepypastas Son malvados Por eso Hay que impedir Que vuelvan Los creepypastas Y que se queden aquí No pueden convivir con nosotros Los creepypastas No pueden volver al mundo Porque ellos Ya han sido consumidos Por la oscuridad De este lugar No pudo permitir No pudo permitir Que los creepypastas Hola Hola, hola No paran de decirme hola Está muy extraña Es este lugar Incluso las hadas Son seres oscuros No podemos permitir Que los creepypastas Vuelvan a la tierra Por el bien De los humanos Y por el bien De todas las razas Que viven Apaciblemente En el mundo león Los creepypastas Ya fueron condenados Y ya no hay vuelta atrás No pueden volver con nosotros Son pura maldad Voy a buscar la salida Y decírselo al anciano De una vez Le voy a decir Que me ocuparé De que los creepypastas No vuelvan Después de cruzar De que los creepypastas No vuelvan 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 No vuelvan De que los creepypastas No vuelvan De que los creepypastas No vuelvan